Un automovilista murió cuando su vehículo se estrelló contra un vehículo de carga que luego del accidente se dio a la fuga con rumbo desconocido. A decir de contactos oficiales, el suceso fue en la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan en el municipio de Tingambato, a donde acudió el personal de la Fiscalía General del Estado para hacer las dirigencias de ley. El hecho fue en el kilómetro 35 de la vialidad antecitada. El automotor dañado en el que iba la víctima es uno de la marca Nissan Zuru de color azul. Otros conductores que vieron el suceso llamaron a la policía para reportar lo ocurrido y los representantes de la ley llegaron a la zona para atender la emergencia. La unidad terminó completamente deshecha. El oro oxiso está en calidad de desconocido, a decir de fuentes allegadas al asunto. Unos socorristas locales acudieron al lugar y utilizaron equipo hidráulico para rescatar el cadáver de entre los hierros retorcidos, lo mismo que luego fue trasladado al servicio médico corense. Se espera que los seres queridos del finado asistan a la morgue para reclamarlo. Los efectivos policíacos abanderaron el área para evitar otro accidente. Al final, el coche destruido fue remolcado por una grúa para ser llevado a un corralón y ahí quedó a disposición de las autoridades investigadoras. Informo para Reds113, Javier Mandana.